hola muy buenas bienvenidos de nuevo a la cueva de hormigos hoy estamos de nuevo con la vogue y vamos a dedicar el vídeo de hoy a responder las dudas que han suscitado los dos primeros vídeos así como la encuesta que lanzamos para que todos los suscritos al canal que teníais dudas de vuestras máquinas o tenían algún tipo de incidencia con ella pues en lo que yo pueda ayudar os daré mi humilde opinión después de la intro y bien aquí estamos que parecemos un teletámbico la gopro en la cabeza pero la idea es que la pantalla que os voy a poner aquí emergente el que veáis en primera persona cómo se ponen las alforjas pasteles las alforjas pasteles el kit viene compuesto de estos pulpos que luego explicaré para qué son y viene compuesto por cuatro tiras que están aquí las cuatro vale bien esto es como yo lo he puesto a mi gusto vale pero vosotros lógicamente pues podréis investigar un poco cómo ponerlo veréis las tiras largas yo las utilizo poniéndolas aquí en el chasis simplemente hay que pasarlo por el ojal aprovechando el tubo del chasis que sube hacia el final de la moto simplemente así una por aquí vale lo estoy haciendo un poco rápido pero bueno simplemente para que lo veáis la otra larga se coloca también aquí en el chasis se le da la vuelta al tubo de la estribera vale y se mete por el ojal el resto de cuerda así y se queda aquí colocada vale pasada por el ojal una y otra bien las cortitas yo utilizo la parrilla trasera aquí hay un huequito que es ideal se pasa por aquí una una por aquí y la otra por aquí pero éstas no son para las laterales esta es para cuando pongamos el macuto grande central que se coge mediante estos cuatro puntos al herraje de la moto lo veis por aquí bien las laterales como se instalan pues bien vamos a coger una cualquiera son idénticas las dos pues ponen en el lado que te apetezca se coge y yo aprovecho la parrilla siempre ya que la tenemos la verdad que es un pedazo de accesorio que la moto trae de serie hay que aprovechar aprovecho para darle una vuelta por aquí vale ahora los dejo aquí unidos porque no se me escape me cojo la otra alforja que se me ha enganchado aquí está vale y le doy una vuelta a este herraje igualmente aquí y otra aquí esto es vale y ahora una la uno ya aquí y ésta que le he pegado aquí para que no se me escurriera antes la pegas por aquí a ésta ahí a la altura que queramos vale y luego tiene el cierre de seguridad que el cierre de seguridad y a la vez nos sirve para darle tensión se introduce esto por aquí se pasa por allí y tiramos de ella al punto que queramos vale y ya se queda tensa y así se instalarían las maletas laterales y luego tenemos estos pulpos que se pueden utilizar para que la alforja no balance en haciendo puntos de tensión donde veamos que nos interesa yo aprovecharé para ponerlas cuando le haga los herrajes laterales que simplemente serán dos v una por aquí y otra por aquí para que ni apoyen el escape ni esta vaya suelta serán dos v de hierro sencillas y luego la maleta grande como hemos dicho ya tenemos cogido esos pulpito esto a estos tirantes van a este cierre 1 a este cierre el otro por aquí y las delanteras ya lo tenemos preparado en su chasis va una este cierre le podemos la podemos tensa de tensa dependiendo del volumen que llevemos de carga dependiendo de la posición donde acople en fin lógicamente esto todo este sobrante de cuerda me permite a mí correr el cierre hacia la posición que a mí me venga bien por ejemplo vamos a destensarla cogemos corremos la cuerda por el ojal bbb mira hasta aquí por ejemplo se viene súper larga yo ahora una vez puesta cuando ya tenga el equipaje ya tenga este un volumen simplemente tiro al punto que yo quiera y punto y así quedarían puestas las tres alforas las dos laterales y la grande de arriba bien pues otra pregunta que me hacéis es en algunas de vuestras unidades tengo que reconocer que a la mía le ha pasado un par de veces que cuando frenamos fuerte cogiendo bache y demás notamos en la horquilla delantera como un golpe seco como un croc vamos a ver cómo lo podemos solucionar vamos a coger nuestra moto y vamos a tocar donde creo que está el problema a ver si averiguamos el sitio y vemos efectivamente si a todos nos pasa lo mismo para empezar tendríamos que quitar el manillar completo vale hay que sacarlo yo la moto como veis ahí la tengo colgada del techo bueno como veis yo la moto ahora lo enseño también con la gopro la tengo cogida del cabestrante de techo lo normal es usar un caballete central lógicamente pero yo desde que dispongo de esta herramienta por la uso muchísimo porque es mucho más cómodo y mucho más seguro el tener la colgada de ahí que el tenerla de un manillar bien el manillar lo vamos a retirar lo vamos a poner de forma que no nos dañe nada vale vamos a ponerle por aquí un trapito para que no nos roce nada y ahora ya hemos llegado a la tija superior vale tenemos el tornillo central de lo que es toda la pipa de dirección y tenemos dos tornillos que son de llave 10 vale que están cogiendo la tija a las barras superiores de horquilla entonces vamos a coger un vasito de 10 vamos a coger la carraca pequeña y vamos a retirar esto de aquí para llegar a donde queremos llegar no hay que quitar los tornillos enteros vale simplemente hay que aflojarlo para que nos permita sacarla bueno una vez aflojado los tornillos en cuanto que quitemos el tornillo central de la pipa de dirección la moto nos debe permitir aflojar la levantar la tija vale entonces vamos a coger una llave grande y ya está aflojado y vamos a ver qué tenemos aquí y a ver si encontramos el motivo de por qué algunas unidades suena aquí arriba tenemos una tuerca y tenemos una arandela y una vez retirada la tija superior vemos que tenemos aquí el apriete de la pipa de dirección la voy a aflojar más porque porque quiero ver también ya que la tenemos aquí cómo está de lubricación si va por bolas si va por rodamientos cónicos vamos a ver qué nos encontramos una vez retirada la tuerca y la tapa vemos que efectivamente lo que compone la pipa de dirección por dentro es un rodamiento este rodamiento está un poquito falto de grasa viene con grasa pero para el uso que tiene la moto lo suyo es que tenga más grasa entonces le vamos a echar un poquito más de grasa el grasa de litio en la recomendable para este tipo de de sistema de rodamiento y demás no hace falta que se use otro tipo de grasa existen también grasas de molizdeno grasas de cobre pero para el 80 por ciento de las cosas vamos a usar siempre grasa de litio si bien es cierto que cuando por ejemplo queremos lubricar para que no se oxide una borna de batería pues ahí por ejemplo utilizaremos grasa de cobre porque la grasa de litio no es conductora y dentro aquí tenemos una arandela interior que hace de tope con el rodamiento y aquí tenemos ya el tapón de nuevo que cierra e impide que entre mierda vale que vamos a hacer ahora el ajuste que le tenemos que dar a la tuerca es el justo para que apriete un poquito vale que la dirección quede un poco dura pero no suelta es decir sin ponerla tan dura que el manillar no gire porque también nos cargaríamos el rodamiento y sin dejarla tan suavita que nos haga el clock cuando la moto está en situaciones de horror vamos a darle un toquecito aquí y bien ahora cuando podríamos notar que la moto pues está un poquito más sujeta vamos a volver a colocar la tija en su sitio vale nos podemos servir de un martillo de goma para no dañar la pintura ni nada de eso vamos bajando la tija de nuevo y no apretamos los tornillos de la horquilla hasta que no apretemos el tornillo central que es el que nos va a llevar al sitio la tija de la moto vale cuando la horquilla se asiente cuando la tija de la moto está en su sitio entonces es cuando apretaremos los tornillos bien estoy observando aquí que la arandela vamos a ver si es verdad que apretando la tija la arandela queda suelta no porque eso era una de las dudas que me decía y que esta arandela era pequeña esa arandela es perfecta para estamos por ahí no vienen los tiros los tiros vienen de que la horquilla seguramente como decía venía un poquito suelta y hay que darle un poquito de caña y si ya aprovecháis para lubricarlo un poquito pues todavía mucho mejor se asienta y se aprieta tornillos de 10 vale vamos a retirar manilla si nos molesta pero aquí con cuidadito siempre y apretamos los tornillos de 10 cómo se aprietan estos tornillos pues ahora tenemos que apretarlo una vez que le demos un primer apriete de hacen de para sentarlo en primer apriete para sentarlo posteriormente lo que hacemos es no apretar muchísimo uno y dejar el otro sino vamos apretando uno y vamos apretando el otro vale esto lo suyo es retirarlo del todo pero después un coñazo pone todos los cables uno otro uno el otro lado igual uno otro uno uno y otro no pasarse que no será la primera tija que se rompe si no tenéis los pares de apriete yo que tengo una tabla de apriete aquí que ya me la sé de memoria pero si no tenéis los pares de apriete no pasarse dándole caña que no será la primera tija que se raja y os quedáis con ella en la mano vale ahora la altura del manillar que es muy importante también para el pilotaje si lo ponéis muy hacia adelante se os van a cargar mucho las muñecas porque quedan las barras quedan levantadas si lo ponéis a una cosa si lo ponemos atrás pues todo lo contrario vale parece que vaya en una chopes entonces hay que poner una cosa intermedio y para eso aquí tenéis una unas mediciones vale que tenéis que alinear con la tija debajo a mí me gusta ponerla siempre en el más uno que es la manera en la que queda más derechito vale en el cero donde queda más derechito del todo pero a mí me gusta ponerlo en el más uno porque me adelanta un poquito la posición sobre todo para cuando la llevo de pie pero no es tanto como para que te cargue vale se colocan las tapitas y se le colocan ya un par de tornillos para que no se nos caiga uno por aquí consejo siempre cuando empezamos a meter un tornillo con la mano para que no se nos vaya a entrar trasroscado y nos carguemos la rosca vale metemos el tornillo con la mano un poquito ahora sentamos de nuevo otra vez la altura del manillar otros dos igualmente con la manita y una vez que ya los tornillos han entrado en su sitio empezamos a apretarlos un poquito vamos a ver no apretéis mucho de un lado porque entonces dejáis el manillar levantado del otro si cerráis esta rajita dejáis esta abierta la idea es que quede tirando de los dos lados igual vale pues esto ya lo tenemos también revisado y ahora ya el clon de la horquilla no volverá a sonaros vamos a pasar con la siguiente pregunta bien pues la encuesta que hicimos en el canal para las dudas independientemente de las que me habéis preguntado en los vídeos nuestro suscriptor Fernando Quintana nos preguntó por la rueda trasera el cambio de las ruedas traseras bueno de la rueda trasera y delantera y también nos preguntó por si se le han puesto cámaras súper reforzadas yo de momento no le he puesto cámaras súper reforzadas no me han hecho falta porque no la he metido tampoco en terrenos muy pedregosos lleva la cámara normal pero si quiero aprovechar para enseñaros cómo se quita la cámara la rueda trasera vale y sobre todo porque es más farragoso con el tema de la pinza de freno y demás la colocación voy a hacerle una cosa muy importante que os voy a mostrar ahora en el vídeo para empezar necesitamos cuando nos miramos aquí tenemos una tuerquecita y aquí tenemos un eje con su tuerca bien la tuerca esta seguramente sea a ver una 27 clavado perfecto cogemos la llave de 27 y aflojamos el eje trasero vale una vez que quitemos el eje trasero quitarla es facilísimo lo que tiene más tarea es ponerla quitamos la tuerca del eje y le damos con el martillo de nylon para no producir daños y retiramos el eje de la moto vale y se queda casquillo izquierdo el eje y el tensor ya tenemos la rueda fuera ahora tenemos que quitar la pinza y tenemos que quitar la cadena vale vamos a bajarla un pelín vale tenemos la pinza que hay que retirarla y la cadena de la moto bien la pinza hay que sacarla para arriba o para donde nos permita le tiramos la dejamos colgando por aquí y la cadena pues simplemente coge con un trapito para mancharnos mucho y retirarla bien una vez que tenemos la rueda fuera y esto es lo que le dije en comentarios a Fernando que le quería enseñar era una cosa muy importante estas motos van a ir por campo funcionan por campo lógicamente en la mayoría de su de su uso pues vamos a coger este guardapolvo que tiene aquí y con muchísimo cuidado eso sí os digo porque si no nos lo cargamos y hay que poner otro lo vamos a retirar bien una vez que hemos retirado el guardapolvo vale vamos a quitar la gomita que trae el retén de la rueda ya os digo que todo esto hay que hacerlo con muchísimo cuidado porque si nos lo cargamos tenemos que comprar un retén nuevo así de sencillo entonces con la ayuda de un pinchito retiramos esto ya hemos retirado el retén y ya retiramos esto y ahora cogemos el rodamiento de casa trae poquito aceite y le echamos grasa de más porque esto aquí siempre al final nos va a entrar tierra nos va a entrar agua y al final pues esto con el uso de los kilómetros por tierra esto viene de perilla bien ya hemos lubricado las bolas de este rodamiento ahora se le vuelve a poner la tapa al propio rodamiento que hemos retirado sin causarle ningún daño que hace un poco de retén y ahora vamos a poner de nuevo el retén el retén que tenía exterior como veis este alambre que trae viene mordido vale bien entonces ahora como habéis visto hemos desenroscado otro vale un poquito más finito pero bueno no importa la idea es ahora cortarlo de manera que sea un poquito más corto que el anterior para que haga un poquito más de fuerza pero tened cuidado al cortar porque si cortáis por la parte finita que digamos es el macho donde luego va a enroscar aquí en la otra parte entonces ya lo dejáis inservible vamos a coger y vamos a decir por aquí por ejemplo lo cortamos y lo unimos veis una vez enroscado sobre sí mismo ahora lo cogemos y nos vamos al retén que lo tenemos aquí y lo introducimos en su pista por aquí y luego que no nos dé pereza echarle grasa a algo que va por el campo y que va traccionando sobre todo la trasera que es la que más sufre siempre el guardapolvo lo vamos a rellenar con un poquito de grasa que no pasa absolutamente nada al revés todo lo que puede pasar es que nos manche la rueda pero esto es protección al principio puede que manche la rueda pero bueno ya tenemos aquí el retén asegurado para mucho tiempo ¿vale? y ahora cogemos lo repartimos un poquito que tampoco hace falta cargarlo muchísimo por aquí por aquí por aquí y lo ponemos de nuevo en su sitio como lo hemos sacado sin causarle ningún daño lo volvemos a meter aquí en su alojamiento y como está muy bien lubricado con los mismos dedos se puede meter en su sitio y listo pues bien como habéis visto en este le voy a hacer ahora también por el otro lado y le voy a hacer la rueda delantera y después vuelvo y os enseño a montarla que tiene peluceo venga pues una vez que ya tenemos los rodamientos lubricados vamos a montar la rueda trasera la rueda trasera es mucho más tediosa que la delantera porque la delantera al final ahora lo enseñaré pero simplemente hay que quitar la pinza y volverla a poner pero esta ahora tenemos que alinear tanto la pinza como meter la cadena y subir la rueda es un poco coñazo con perdón de la expresión a veces sale bien y a veces nos cuesta la vida vamos a ver que suerte tenemos hoy lo primero invertimos el proceso lo último que quitamos fue la cadena ahora lo primero que vamos a poner será la cadena en su sitio vale lo primero es meter la cadena en su sitio y ahora cogemos la pinza como veis aquí aquí hay un tetón y como veis aquí aquí hay una rampa pues lógicamente tenemos que meter este tetón en esta rampa lo acoplamos aquí y ahora yo me voy a servir de que tengo el cabestrante vale para bajar la moto un poquito mira esta es del tipo de pancillas de freno que da un montón de coraje ponerla porque a medida que se desalinea la pinza se cae de su alojamiento de su alambre entonces lo primero que tenemos que hacer ahora es llevárnoslo a su sitio coge un destornillador vamos a abrir un poquito las pinzas y nos lo vamos a llevar al sitio porque si cada vez que intentemos poner la pinza se nos va a ir pues entonces esto nos va a llevar 40 minutos cogemos un destornillador y arrastramos la pinza un poquito hacia atrás para que como veis aquí vale ahí está ¿veis? este tetón la obligue a mantenerla en su sitio si no es así os va a costar un montón de tiempo el conseguir ponerla ahora una vez que está aquí y rezando para que no se salga de nuevo en teoría no debería como os digo alineamos esto aquí y la vamos a meter primero en el disco ¿vale? y alineamos aquí a la rampa ¿lo ves? ya está metido aquí y en la rampa ahora aprovechamos que está bajita la rueda y metemos el casquillo derecho y metemos el casquillo izquierdo ahí eso lleva sus dos casquillos por ahí y ahora tendremos que levantar un poquito la rueda y alinearla hasta que nos pase el eje y bien una vez que tenemos la rueda alineada ¿vale? y ayudándonos apoyando la rueda en los pies metemos el eje con el tensor que no se nos olvide el tensor si no tenemos que sacarle otra vez ahí está y vamos alineando todos los elementos y empujando el eje ahí está como veis es un poco tedioso y hasta que no coge ahí un poquito de maña os va a dar un poquito de lata la verdad pero bueno una vez que tal ya se aprieta y una cosa importante que no se nos olvide bombear el freno trasero porque si ahora ponemos la rueda la apretamos y nos vamos alegremente resulta que cuando vayamos a pegar el primer frenazo nos podemos encontrar con que el freno hace así y nos quedamos sin freno ¿vale? bombearlo siempre y listo y ya con esto quedaría resuelta la segunda duda de cómo quitar la rueda trasera y lo que yo quería explicaros de lubricar los rodamientos la rueda delantera para quitarla simplemente tenemos que soltar estos dos tornillos que hacen de cierre del final de la puntera de la horquilla los aflojamos quitamos estos dos tornillos sacamos la pinza y tiramos y tiramos del eje y ya la rueda sale y luego después para ponerla casquillo que no se nos olvide casquillo que no se nos olvide apretamos apretamos ponemos pinza y listo ¿vale? la delantera es muy sencilla y tampoco merece la pena gastar más minutos en ella bueno pues nada nos vamos a ir a la siguiente pregunta bueno pues seguimos con las dudas una vez que ya hemos terminado la pregunta de Fernando Quintana del cambio de la rueda hemos hecho también la colocación de las alforjas y hemos visto el problema de dirección ahora ya de herramienta a priori ya no tenemos que tocar más nada entonces vamos a seguir vamos a ver me habéis preguntado también por la preparación del filtro de aire de hecho Carlos Campó y Torrejón me pregunta por cómo se hace el filtro cómo lo he hecho y dónde comprar los materiales pues eso lo voy a hacer ahora arriba ¿vale? lo voy a añadir después con la edición de vídeo voy a coger las fotos del filtro para no quitarlo de nuevo que al final eso ya lo tenemos mediante fotos y boge os voy a explicar cómo se hace y dónde comprar el material ¿vale? que eso no tiene mucha historia bien como os decía aquí en este añadido del vídeo os voy a enseñar cómo el filtro está montado si veis en el vídeo y en la foto que os estoy poniendo a continuación la transformación consiste en introducir la espuma que ahora os voy a mostrar en una foto que es una espuma de filtro de aire que se usa en competiciones que la podéis buscar en internet cualquier espuma de filtro de aire simplemente ponéis espuma filtro de aire moto en duro y os va a salir un pliego de junta ¿vale? luego con eso cogéis unas barritas de aluminio que el aluminio finito se puede cortar fácil con unas tijeras de corte y la cortáis al largo del lateral del filtro y la dobláis de forma que quede un poco abierta y apriete las paredes cuando la metáis a presión y luego simplemente con un tornillito yo he utilizado un tornillito de métrica 5 y unas arandelitas pues lo atornilláis a cualquier huequito de la pared para que esa chapa nunca se os mueva en el campo de esa forma ya tenéis puesta tanto la espuma como la rejillita y a presión sujetándolo todo en la caja del filtro la barrita de aluminio hace que lo deje sujeto tanto por un lado como el otro como podéis ver en este extracto de vídeo y en esta foto y nada más la transformación es muy casera tenéis que cortar primero el filtro de casa todo el papel que lleva dentro y hacerlo como os acabo de decir y os quedará ya para siempre porque cuando tengáis que limpiarlo lo único que tenéis es que soltar estos tornillos quitar esa barrita sacar la rejillita coger la espuma y ya el proceso de limpieza normal con detergente después secado y después ya lubricado de nuevo con aceite de filtro y volver a montar el agua después Rodrigo fue en salida me pregunta ¿qué velocidad de crucero es ideal? imagino que con este desarrollo qué consumo tiene en ciudad qué consumo tiene en campo y cuál es el consumo que tiene en carretera veréis esta moto como sabéis tiene aproximadamente unos 11 litros de capacidad y con ella hace perfectamente 250 kilómetros todo lo que sea que queréis apurarla más la verdad es que no vais a conseguir mucho más porque aunque vayáis mucho por carretera que gasta menos luego entraréis por ciudad y consumirá un poquito más y en el robo apológicamente gasta bastante más pero si os decantáis por esta moto pensad que 250 kilómetros de autonomía lo tenéis perfectamente con lo cual una media de consumo aproximadamente pues será de unos 3 litros y medio a los 100 teniendo presente que tanto en ciudad como en campo pues gastará un poquito más y en carretera si vais suavito pues un pelín menos pero que la media de 3 litros y medio casi 4 a los 100 es lo que vais a llevar en un consumo mixto digamos de todas las condiciones por las que vais a hacer funcionar la Vogue la velocidad ideal de esta motocicleta ahora que tiene el desarrollo cambiado sigue siendo de 100-120 entre 100-120 100-110 kilómetros por hora es la velocidad ideal de esta moto si bien es cierto que ahora con el desarrollo largo se pueden alcanzar velocidades superiores tranquilamente a 130-135 no es lo recomendable para esta moto el objetivo por el que se ha puesto un desarrollo más largo no es para correr más es para llevarla más bajita de vuelta y que el motor no vaya sufriendo tanto en carretera Mauricio Rabanal me pregunta bajar la moto con bieleta geometría efectivamente Mauricio como tú ya me dijiste que lo has hecho en otra moto las bieletas se pueden modificar poniendo unas más cortas y por tanto haciendo que la moto caiga yo no lo recomiendo ¿por qué? cuando nosotros bajamos la moto de atrás ¿qué estamos haciendo? estamos haciendo un reparto de peso más detrás estamos poniendo la moto más positiva y también estamos haciendo que la moto tenga más distancia entre ejes si estamos haciendo la moto con más distancia entre ejes también la estamos haciendo más baja conclusión una moto con una distancia superior entre ejes una moto más larga es una moto más difícil para el manejo rápido aunque gane en estabilidad en curvas rápidas pero a nosotros no nos interesa al ser más larga una moto más estable a altas velocidades pero una moto menos estable en los terrenos que nosotros queremos y en la agilidad si hacemos una moto más positiva estamos llevando más carga de peso detrás y estamos dejando más libre la rueda delantera conclusión cuando nos encontremos bancos de arena puede venir bien pero cuando nos estemos metiendo en sitios donde necesitemos peso delante al tener la moto más positiva ¿qué significa positiva? que cargamos más peso detrás que delante es más negativa que cargamos más peso delante que detrás al tener una moto más positiva para muchos terrenos puede no ser adecuado ¿y qué más estamos haciendo con el cambio de bieleta? que tenga una distancia libre al suelo menor y por tanto en los sitios donde haya subidas fuertes y tal podamos dar con más facilidad al cárter no obstante si te decantas por poner unas bieletas más cortas piensa también que en la medida de lo posible pongas unas alzas de manillar y permitas que las barras suban un poquito más porque si pones la moto más bajita de atrás pero también la pones más bajita de adelante digamos que vuelves a mantener ese equilibrio no la pones positiva no la dejas digamos mirando hacia arriba y por tanto la mantienes equilibrada pero más baja entonces intenta poner unas alzas de manillar para que no te moleste el manillar y si atrás le quitas vamos a suponer 5 milímetros delante quítale otro 5 y la mantendrás plana eso yo lo veo muy importante que más Marc Barón Guillén me dice que el uso de neumáticos de serie que tal es que presión se usa en Osroa y que herramientas para Osroa veréis cuando vamos a empezar por las herramientas cuando nos vamos de campo lógicamente no podemos llevarnos el taller entero nos vamos a llevar lo más básico que es lo más fácil que nos puede pasar que la moto se nos caiga en un charco por ejemplo y tengamos que quitar el filtro del aire y tengamos que quitar la bujía la bujía en esta moto quitarla perdón de la expresión es un coñazo la bujía es un coñazo porque hay que levantar todo el depósito para poder acceder a ella y la verdad mejor rezar porque no haya que cambiar la bujía en medio del campo hay que llevar herramientas para poder quitar el filtro y secarlo en caso de necesidad y hay que llevar herramientas para quitar las ruedas ¿vale? mirar qué herramientas tiene pues mira un vaso de 27 herramientas para quitar la rueda desmontadores de ruedas cámaras de repuesto si puede si os apañáis bien bujía filtro de aire y yo también me llevaría un eslabón de enganche de paso 520 que es el paso de esta cadena por si en algún momento se partiera un troncha cadena y un eslabón de enganche nos permita siempre poder reparar y poder continuar camino aunque la cadena de esta moto de casa viene remachada no viene con elabón de enganche pero en caso de rotura pues llevar un troncha cadena y llevar un eslabón de enganche nos puede salvar el problema esas serían las herramientas que yo llevaría en cuanto a las presiones de los neumáticos de serie en campo deciros que van muy bien ya lo dije en el vídeo de presentación pero lo repito ahora estos neumáticos van muy bien lo único que no van bien porque tienen el taco muy juntito como veis el taco es muy compacto para hacer un poco el uso más 50% 50-50 no es lo mismo que una rueda pura o roa ¿cuáles son los dos inconvenientes que tiene? los bancos de arena en los que tenemos que tener cuidado y cuando encontremos barro arcilloso o barro botijero que se le llama también aquí en Andalucía en esas dos circunstancias los neumáticos se van a colmatar rápido incluso con el barro va a crear una película y tan gorda que puede incluso frenar la rueda eso es muy peligroso y ahí los neumáticos van muy mal en el resto de circunstancias los neumáticos se comportan muy bien si no tenéis esa necesidad de poner un neumático para barro arcilloso o para bancos de arena muy grandes porque no sean vuestras necesidades o vuestra zona no os preocupéis que estos neumáticos van bien en Orroa ponerle entre un kilo un kilo doscientos y luego cuando subáis a carretera volvéis a poner entre dos kilos dos delante y dos kilos cuatro detrás pero en campo uno doscientos un kilo un kilo doscientos va bien para que absorba cualquier terrero por cierto la adherencia como os dije perfecta en carretera va muy bien y la durabilidad es increíble ¿vale? después el compañero RD me pregunta por el nivel del refrigerante que ¿por qué se baja? veréis esto no se baja solo en la bogue un motor monocilíndrico que además se usa en el campo cuando se calienta que se calienta con bastante facilidad el agua sube el bote expansor no está nada más que para que ese agua del radiador que en un momento dado puede subir por presión que es una presión normal vaya a ese bote y no vaya al suelo como por ejemplo le pasa a una moto de cross que va al suelo y lo pierde desde la cantidad del radiador y luego después tiene la opción de cuando la moto se enfría vuelva otra vez a entrar en el circuito y no queden burbujas de aire esa es la función del bote expansor es muy normal que en una moto de campo el bote expansor se quede a cero en esos vaivenes porque en esos vaivenes hay evaporación de agua por el tubo sobradero del bote expansor entonces hay que revisar siempre un poquito el bote expansor de una moto de campo pero no os preocupéis porque el radiador siempre va a estar lleno aunque tengáis el bote expansor vacío a no ser que seáis un desastre y no lo hayáis mirado en 5.000 kilómetros no os preocupéis que el radiador que es lo importante siempre lo vais a tener lleno de líquido bueno y ya por último he tirado otra vez de la otra moto quería explicaros por qué la Vogue se llama Rally la Vogue no se llama Rally porque con ella vayamos a correr un Dakar lógicamente con la Vogue no vamos a correr un Dakar hasta ahí estamos todos de acuerdo pero por qué se llama Vogue Rally por qué es 300 Rally porque cuando tenemos una moto de Enduro y queremos convertirla en Rally tenemos que comprar un kit y es un kit que esta moto ya trae ¿en qué consiste el kit? yo tengo esta moto de Enduro que precisamente además es con la que hago Rally pero peco de las deficiencias de ir con una moto de Enduro ¿cuáles son las deficiencias? que todos los sistemas de navegación el faro y todo lo que yo llevo que necesito ver ante mi cara lo llevo con las manos llevo todo ese peso en el manillar cuando tú estás contrariendo un rally que mínimo son 6 o 7 horas sobre la moto al final el llevar aquí 3 kilos de chisme ¿vale? pues te hace que tú te canses más y tengas que lidiar con ese peso cuando tienes que coger una zanja y tienes que llevar la rueda delantera por el sitio tienes que llevar también todos los sistemas de navegación y la Vogue 300 Rally gracias a que tiene una araña y lleva un sistema de araña adelante con su faro su cúpula su barrita de 22 milímetros para coger los accesorios gracias a todo eso cuando yo con ella lidio por el campo lo único que muevo con mi fuerza es el manillar y la rueda con una moto de Enduro yo tengo que llevar todos los sistemas de navegación tengo que hacer mucha fuerza para llevar todo esto y sin embargo con la Rally lo único que muevo es el manillar de ahí que en las motos de Enduro se monte un kit de Rally esta moto al llevar ya una araña cogida al chasis y del chasis soportar todo el peso de todo lo que yo le quiera poner incluido los sistemas de navegación es lo que la convierten en una moto de Rally no es una moto de Rally porque lógicamente tenga especificaciones para correr un Dakar no la tiene pero ya que habéis suscitado la duda de que la moto no es una moto para correr un Rally por supuesto que no pero si es una moto para hacer un Rally para participar en un Rally y llevar solamente el peso de los mandos de la rueda en la moto todo lo demás se carga la araña que va suspendida al chasis no va cogida al manillar y de ahí que esta moto sea una Rally así que nada más espero que las dudas más o menos hayan sido resueltas espero que os haya gustado el vídeo si tenéis alguna otra cosa pues ya lo resolvemos en comentarios y nada muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente gracias